el énfasis que se le ha tenido que dar. Oye, yo también, y también en esa relación con la calle, con la vida urbana, tú patrocinas una fundación dedicada al tema de la calle, y a mí me parece que eso es súper valioso y no se da espacio para explicarlo. ¿Nos podés contar qué estás haciendo con los chicos? Bueno, yo con un amigo que se llama Matías Toledo, empezamos la coordinadora social Chichigán, con la idea de ayudar a la gente de bajos recursos, a la gente de los campamentos, ya que aquí en Puente empezaron a crecer muchos campamentos, y en verdad en todo Santiago si uno se da cuenta, hermano, y combatir un poco la desigualdad, si el cambio parte por uno, y como decimos en nuestro tema, el pueblo ayuda al pueblo, y gracias a Dios igual hemos estado recibiendo harta ayuda, ahora que yo he estado más en la casa, he tenido más tiempo para poder estar conectado con todo eso, y nada, agradecido, por ejemplo, estamos repartiendo todos los lunes, los miércoles, y los sábados comía, y yo pedí hace poco que si alguien me podía hacer una donación, porque estos son los potes en los que come la gente, y tienen que ser desechados, entonces se gasta una plata que igual cuesta, porque como es una web que hacemos nosotros, que es con la autogestión, igual cuesta, Galeta, poder estar gastando 80 lucas al mes, que es lo que se gasta en estas web, ¿me entendió, no? Y hace poco vino alguien y me regaló esto, me regaló alimentos no perecibles también, y todo eso, y todo eso de la coordinadora social. Te voy a hacer una pregunta, porque todo el mundo puede decir, está muy bien, y me parece maravilloso, en lo personal, pero siempre es tan mala intención que puede decir, oye, pero en una de esas Pablo Chile quiere dedicarse a la política, ¿te interesaría en algún momento estar en esa o no? En verdad no me gusta abrirme, o sea, no me gusta cerrar puertas, pero por el momento no estoy ñaí con la política aún. Igual yo apoyo, mi amigo, el matujo con el que llevamos la coordinadora, igual él está metido más en la política, yo lo apoyo con todo, porque en verdad él tiene buenas propuestas, pero él no es ni senador ni nada de esas weas, pues me entendió, no está recién partiendo. Y entonces, ¿matujo es tu candidato? El matujo, Matías Toledo, sí, mi candidato, mi candidato. O sea, ya tiene su alternativa Chichigán, Chichigán como coordinadora social, pero Chichigán, ¿qué es más cercano al mundo de la UDI, las poblaciones, o del Frente Amplio, o del Partido Comunista? ¿Dónde vos veías a Chichigán en su modelo cartesiano? Puta, yo lo veo en el centro. Yo, en mi mente, yo lo veo en el centro, pero obviamente tira mucho más para la gente que es de las poblaciones. No, no estoy ni ahí, yo no estoy ni ahí con el Frente Amplio, ni con la UDI, ni con los mismos, no sé, güane. Nosotros estamos con la gente, no más con el pueblo, con la población. Y sobre eso mismo, ¿te ha tocado conocer mucho a Quico últimamente? Sí, pero no me gusta decir la palabra Quico. Bueno, es que es lo mismo cuando dicen, ah, te won't fly, te. Es como decir lo mismo, ¿me entendió, no? A nosotros ya no nos molesta que nos digan Frente, porque yo ya lo pegué en la hueva, ¿me entendió? Bueno, eso fue, es que tú creaste una canción que se llama Frente Amplio, que es un himno, respecto a eso. Entonces, es como el orgullo. Yo siento que hayan Quico, hermano, los Quicos, para mí es un Quico de plata, que es desagradable, que no tiene sentido común y conciencia social, hermano. Y eso no es el caso de la gente que quizá tuvo más oportunidades que nosotros. Y yo conozco a otros amigos, hermano, que son... Ahora con la música hemos hecho muchos amigos que son como de Plaza Italia Barriba, por decirlo. Y son gente buena, hermano, gente de buen corazón, gente con buenas intenciones. Por eso yo te digo que no hay que tener prejuicios. Eso es malo. Me gusta porque también me han comentado dos cosas que han cambiado en ti en el último tiempo. El primero es eso, y el segundo era como ese ánimo de la primera etapa de la Chichigán, que era demostrar tu riqueza o mostrar como ser... Ostentar. Ostentar. Viste el término. Ostentar. Me parece que el Pablo Chile quedó como creciendo gracias a las oportunidades que le han dado a la música, se ha quitado esa mochila de yo soy flight y solamente trato con un tipo de gente, y por otro lado ostentar. Y lo estáis demostrando con tu fundación. ¿Esto cuándo llegó a tu cabeza? ¿Cuándo hiciste click? En verdad con los mismos problemas que ocasiona de repente ser muy de la calle, como por así decirlo, me entendió, ¿no? Esa guapa me hace reflexionar. ¿Te estáis quitando oportunidades de ti mismo? Sí, eso sentía, sentía mucho que me estaba quitando yo mismo oportunidades por, no sé, por, no sé, no sé, no, pero está bien, pensarlo y analizarlo. Mira, este año lanzaste Crucificado, que fue una experiencia notable, y sería bueno contarle a la gente que nunca ha escuchado a Pablo Chile, que se está perdiendo algo muy, muy notable. ¿De qué se trata el disco y qué te inspiraste en el momento de hacer tus canciones? Cuéntanos. Bueno, en el Crucificado igual, como dice el título, Crucificado, porque yo me sentía, no sé, como, me he sentido últimamente como que la gente, algunos me santifican, otros me ponen como un demonio, entonces ya no sé qué pensar. Y como a Jesús lo crucificaron, yo me siento, no sé, me siento que yo era el que subo en esa cruz, sacrificándome por toda la gente que, no sé cómo explicarlo. No, no, o sea, estáis como viviendo, viviendo que tú tenías que pasar esos ataques y esa suba y baja, como para que entren los otros. Sí, como para que otros pudieran hacer lo que hacen ahora, porque igual, no es por darle ni un color, pero gracias a mí y a otros referentes más, se fue haciendo la escena de a poco. Y nosotros tuvimos que pasar a estas weas, a estas weas fome, que nadie nos quería, los que cantábamos atrás, los que cantábamos, las weas de la calle. ¿En serio tú crees que nadie los quería? Como que en el sentido que los despreciaban. Porque no nos conocían, porque no nos conocían, yo creo. Ven solamente los videos, no van más allá de la persona. Y yo creo que la gente también me ha empezado a creer porque han visto a la persona más allá del artista. No, o sea, lo que hay hecho es notable y lo que estábamos hablando de la coordinadora social y de cómo cambiaste tu punto de vista y la gente que conociste en el último tiempo te ha cambiado. Ahora, hay gente que estábamos hablando de que se está volviendo loca en el cierre, en cuarentena. ¿Cómo enfrentaste la cuarentena? ¿Dónde te agarró? ¿Dónde te agarró? A mí me agarró en Nueva York, hermano, donde estaba quedando la cagada encima. ¿En serio te agarró allá? Sí, yo llegué el 29 de marzo, justo cuando mi cumpleaños aterricé. Y nada, yo estuve dos meses allá en Nueva York. Estuve un mes trabajando, que era el mes que me iba a quedar y después quedó la cagada con el coronavirus y tuve que quedarme otro mes encerrado. ¿Allá en Nueva York? Y de ahí agarró un gran... Sí, allá en Nueva York. Y allá sigue el agua fría, no puede salir para ni un lado. Si no te pescan a puros palos. Es verdad. Oye, y comenzó... Bueno, de alguna manera... Yo vi hace un tiempo un video de Genius, donde hablabais de tu familia. Me gustó mucho. Sí. Porque como que, de alguna manera, uno, como tú muy bien decías, en un principio con el movimiento del trap y con lo que tú haces, como que había un prejuicio como, es agresivo, es un tipo que piensa solamente en él y que es de ostentación. Te has cruzado todo eso. Sí. Y hablaste de tus viejos. Y me parece súper relevante cómo se ayudan y cómo se colaboran. ¿Se preocuparon de ti cuando estabas ahí en Nueva York, ahí encerrado? O sea, yo ya tengo... Yo ya tengo 20 años. En ese momento tenía 19 años, pero yo ya soy... Yo ya tengo 20. Yo ya... Yo ya dejé de ser como un niño hace mucho tiempo y obviamente está siempre la preocupación de estar sabiendo cómo estaba, pero así como... Como así... Oh, hijo, igual... ¿Estáis bien? Igual no. Igual eres pendejo, po. O sea, ¿tu vieja te huevió por teléfono o no? No, nada. No, nada, porque igual ella entendía que yo estaba trabajando. Aparte, sabe que... Sabe cómo soy. Sabe cómo soy. ¿Y qué pensaba tu vieja cuando eres chico de ti? Que era su guagua, yo creo hasta el día de hoy, po, cuando en eso piensa. Ahora que pasamos el día de las mamás, güey. Está difícil mandar un regalo. Sí, está fome, no hay agua abierta tampoco. Es verdad. No se puede celebrar nada, en verdad, con esta bola con el tema. Horrendo. Oye, además de todo lo que estamos hablando y estamos recorriendo tu carrera, hablando de tu disco que refleja esa crucifixión, avanzas y de pronto aparece este fenómeno mundial que, digámoslo, que es este exitazo junto a Bad Bunny. ¿Cómo sea que te llaman para cantar? ¿Quién te llamó? A mí me llamó un amigo que también es artista de allá de Puerto Rico, el Mora, porque me dijo, oye, estoy trabajando en el disco para Benito. Pero antes de decirme todo eso, el primer mensaje que me envió me dijo, hermano, te felicito. Y yo le dije que me felicitaba, ¿por qué? Y ahí me dijo eso, que estaba trabajando para el místice de Benito, que estaba produciendo unos temas y que el Benito me querían un tema de él y que ya le diera mi contacto a la hermana y a la gente de allá de Rima y al otro día ya estaba en Miami, hermano, grabando las voces. ¿Y te dio así como cuco o fue como guau? Igual fue una guau loca, de repente estaba, así me estaba fumando un pito, estaba volado y como que me echó, me echó todo la, como me pegó todo así como, ¿qué guau hago aquí? Un subidón. Ahí está en mi casa fumándome un pitito, estoy fumándome un pitito aquí al lado de este guán, este guán tiene millones de visitas. ¿Qué hago aquí, guán? ¿Qué chucha hago aquí? Yo, un guán de buen teatro, de pedra que era.